hola chicos bienvenidos a mi canal bienvenidos a este nuevo vídeo soy malcaide y hoy estamos aquí reunidos para abrir este cofre de plata porque nos va a tocar una legendaria pero aparte de eso vamos a jugar este desafío no vamos a acabarlo completo a no ser que se den las cosas muy muy bien vamos a jugar con este mazo de aquí que se lo ha visto a surgical goblin mucha más gente lo ha utilizado vale no digo que lo haya inventado él simplemente es de donde lo he visto también sokin ha jugado con este mazo en un vídeo hace poco poniendo la bandida por el espíritu de hielo lo podemos probar de esa forma también y vamos a jugar un par de partidas con cada versión a ver cuál nos gusta más en general vamos a usar más esta que es la que más me parece auténtica porque se puede usar con el mago de hielo por el mago arqueo mágico de toda la vida se lleva con mago de hielo este mazo funciona bastante bastante bien y es ya un mazo de competitivo vale es el con el mago de hielo así no está utilizando porque el arqueo mágico aún no se puede utilizar al menos en la superliga o gancha así que vamos a empezar a jugar y a ver qué tal se nos da a ver qué tal se nos da fake blood lad y se me ha olvidado el cofre que chicos se me ha olvidado del cofre de plata es que vamos a perder porque eso da mala suerte siglos bueno pues no tenemos una apuesta dónde está si me gusta a esta o no le das al recolector tampoco un par de golpes y clara más se le hemos llegado un poquito de ese lado le da un poquito vale entonces como esto tenemos demasiado por el recolector lo óptimo sería intentar meterle un barril pero tampoco podemos depender demasiado eso aquí nos va a hacer el recolector atrás asumo ahí está vamos a hacerle esto tal que así pues ahí atrás no se meten tío no 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 vale este amigo puede defender ambas líneas bueno se queda pegando un esbirro como un tonto no pasa nada no pasa nada ha defendido pues ha hecho bien está bastante bien esta carta este mazo lo ha utilizado un poquito pero como estos últimos días se ha jugado bastante ladder pues 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 la torre no vale ok vamos a montar a este chaval ok el príncipe nos ayuda limpiando eso vamos a ir así así y así vale ok no está bien del todo ok vamos a empujar un poquito aquí de paso le vamos al recolector ahí está su torre no existe y se nos viene el trío vamos a ver si donde normalmente sale ahí está no podemos ah pues no no lo hemos podido traer no lo hemos podido traer vale vamos a empujar aquí un poquito un poquito tal que así que no pegue la musqui ah pues claro que pegue la musqui claro que pegue la musqui puede que sí ok necesita dime tú ok esto se defiende esto se defiende no pega ninguno ¿no? no pega ninguno vale esto se gana y le hemos sufrido mucho chicos en parte porque el tornado ese no lo había intentado sin una torre caída es un poquito distinto cuando hay una torre o no y aparte de eso no hemos abierto el cofre de plata chicos eso nos ha dado mala suerte sorry bro dice fake blood pues más sorry estoy yo que le hemos dado una derrota y vamos a ver aquí el platita bueno 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 un poquito de esqueletos nos han pegado de todo tipo bueno vamos a jugar una más con este mazo así tal cual y luego le metemos la bandita de Sokin a ver que tal con ella también vale ED de Brave Esports a ver que tal vale vale me gustaría me gustaría mucho encontrar a mi príncipe aquí está a mi príncipe azul sí me gustaría encontrarlo ¿cómo le le vuelve loco a la gente el recolector y luego la gente dice que no que está demasiado débil que lo han nerfeado pues imaginaos que no no lo hubiesen nerfeado imaginaos que el recolector siguiese como ha estado antes pues estaría usando todo el mundo más aún así que los que usáis el recolector a jogar menos vale no no que no me mate que no me la mate uuuh uuuh ok como veis el mazo es bastante explosivo chicos bastante explosivo el chaval lo puede matar no tenía pinta no no tenía pinta demasiado vale vamos así ok ven aquí tiene un golem ed y un golem se nos puede complicar la partida contra él más que nada porque como veis nos saca un montón de elixir aquí va a depender si vamos a poder hacer un buen tornado y hacer que su mega esbirro no sea muy útil lo malo es que tampoco tenemos el príncipe en ciclo esto no es lo mejor chicos esto no es lo mejor vale lo bueno es que llega el doble elixir vamos a juntar todo bueno más o menos realmente vale ven aquí uy 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 vale defendimos defendimos aunque este arquero se va un poquito de paseo uy no le da la torre ahí la ha liado ahí le has liado un poquillo le vamos a empujar vamos a llevarnos todo hacia aquí vamos a congelarlo un poco de arqueo voy a dejar que impacte ahí barril defensivo nunca falla bueno a veces si que falla y ganamos la partida contra de de precisports veis que el mazo va bastante suave bastante 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 chulo no me puedo quejar no me puedo quejar muy muy limpio vale vamos a jugarlo con bandida mira que es un poquito peor pero bueno yo me fío de shocking vamos a jugar una partidita así tal cual a ver que tal pero vamos que la versión de surgical me parece más sólida macaco macaco con bueno un chaval sin clan además ok barril aquí hoy hemos quedado en esto ah bueno ah bueno que no carga el príncipe no da golpe doble y la hemos liado bueno bueno defiendes demasiado ese mago bueno realmente ese príncipe ha gastado 5 elixir y aquí tenemos un counter push decentillo se ha distraído la bandida eso no se lo cree ni él eso no se lo cree ni él el macaco está como wow eso como ha pasado me gustaría muchísimo no no esto es una broma esto es una broma de mal gusto chicos esto es una broma de mal gusto que se quede el aguete a un pedo de vidas es que me parece me parece absurdo totalmente vale vale ok no estamos tan mal eso sí del exilio sí que estamos mal mal vale supongo que me va a poner un peca no sé por qué está haciendo un poco raro mi compi está haciendo un poco raro como veis la bandida se ha quedado hasta viva y todo ¿qué va a hacer peca? una guita de batalla nos regala así madre mía que poco le importa la vida a este chaval mal no no podíamos salvar ¿visteis como se quedó la bandida como que algo en mi vida muy feo eso ok ven aquí vale vamos a empujar esto no me hagas la de antes que me enfado muchas gracias bueno un mago se está se está gastando aquí el chaval vamos a poner un peca no le da la torre tío qué falsedad qué falsedad vale ok si aquí te batallas un poquito why would you do that ok no salta la bandida a ver tío aquí la estás liando muchísimo la estás liando muchísimo vale a Maca Coco le hemos ganado con el mazo de de Sokin también y esto va muy suave chicos esto va pim pam pum 8-0 así que me da que que vamos a jugar hasta que perdamos así os lo digo vamos a jugar una partidita más con el mazo de de Sokin el de la bandida y luego vemos qué hacemos y Cuba de Black and White es que va muy suave yo no he pensado que iba tan suave sinceramente hostia pues ya hasta no había hecho eso y todo tengo un poco de miedo porque no sé el mazo que tiene vale ya no tengo tanto miedo bola de fuego madre este chaval le da igual la vida es un valiente y Cuba ok entonces bola de fuego pandilla mega esbirro globo es un sabueso entre toda la vida me da que un sabueso con esto sabueso con esto va a picar chicos no tiene la bola de fuego en ciclo creo que son buenas noticias porque podemos hacer esto no, no, no rápido vale 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 entiendo 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 que te gastes la bolita vamos a ir así y además la pandilla ahí está la pillamos se queda bueno realmente lo matamos después ok ok no te tiltes no te tiltes malcaide ven aquí un golpe solo ah bueno que le pega uno por correo le manda uno así se la manda por correo tío venga muy bien este juego a veces este juego a veces este juego a veces ponme esa hueso esa hueso ahí está muy bonito las flechas bola de fuego vale ok te enfades tío no te enfades vale si ahora está la bolita de fuego ok si puedo poner la bandida de aquí mejor la bandida de más alta este tornado a lo mejor me tiene que haber desplegado o a lo mejor no me tiene que haber desplegado me tiene que haber desplegado con ese tornado chicos no pasa nada no pasa nada vale vale esto de aquí vamos con todo es que tiene como cicla tan rápido vale vale ok si no haces esa hueso se la podemos liar vamos buena tumba tío uy 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 ya no me puedo gastar el tornado no me puedo gastar el tornado uff 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 no está bien esto eh chicos vale vale ahí le da esto también que mal Mala suerte ahí, tío La bandida, cómo se ha quedado la tumba Nada Mala suerte ahí Ah Qué mala suerte hemos tenido al final De todas formas, me gusta un poquito más con Con el espíritu hielo, chicos Me parece un poquito Un poquito más sólido el mazo En este tipo de situaciones, ¿vale? En cuanto tenemos que ciclar estas dos cartas Al final he tenido que hacer un montón de bandidas Al Al dragón infernal ese que dejé que pegue Puede haber congelado, puede haber hecho un tornado Ahí, lo que pasa es que después Me hace un globo Y nos la liaba, así que vamos a intentar Acabar el desafío con Con el mazo de De Surgical, el clásico Con el espíritu hielo Y la siguiente partida es Contra Shepard De Vanguard Team A ver qué pasa El fantasmita, eh Que a ver se ha parecido un poquito Como lo han hecho Han bufado bastante la bandida El alineador está bastante fuerte Eh Ven aquí Golón de hielo Tap sin más Vale Ok Al mago lo matan Defiende Eso es lo importante Lo importante es defender Chicos Lo importante es defender Vale Shepard Vanguard Team Shepard 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 ¿Cuál es el plan aquí? ¿Cuál es el plan? Vale Lo malo es que posiblemente tenga Pekka Entonces Corre, corre, corre Corre Vale Vale Hemos salvado a la princesa Hemos salvado a la princesa Chicos Como Mario En Super Mario Y el Marito Lo dejamos Para el otro momento Porque aquí no nos hace falta Volvemos a la princesa Que es La jugada un poquito más safe Y si Y ese ciclo Es el bueno Así que si vuelve a hacer fantasma Es mejor para nosotros Ok Vamos con esto aquí El Pekka Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Lo bueno es que nos los pegábamos Chicos Vale Ok, ok, ok Tornadito Todo limpito Y volvemos a este ciclo Vale Esto aquí Esto aquí Se hace un Pekka En ese lado A la lía No, hacer Pekka En este lado Esto va a ser Esto va a estar Peliagudo Chicos Vale Ok Mira que voy a dejar Que esto pegue Vale Podría haber intentado Hacer magia Potagia ahí Pero tampoco Hacía Hacía falta Vamos con esto aquí Ok Vamos, vamos, vamos 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 a hacerlo bonito Chicos ¿A la torre, tío? Lol Pues sí que lo hemos hecho bonito Lo hemos hecho bonito Vale Vale Se puede defender así Ahí está Al final le acabamos pidiendo Pidiendo la hora Al final le acabamos pidiendo la hora No, no me digas Casi no le da Casi no le da Vale Esto ya está Voy a hacer solo zap Y ganamos la partida Intentamos hacerlo Con el tornado Me quedé corto Porque yo veía la flecha Que le daba a la torre Y no le daba A la torre Del arquero este nuevo Así que Al final Pues tuvimos que defender Y con los huevillos Aquí subidos Vale Siguiente partida Ok Un chaval de PVT Army Vamos a ver Vamos 9-1 Esto va bien Esto va bien Al final se nos va a quedar Un vídeo un poquito más largo Pero bueno Hay gente que le encantan Los vídeos largos Vale Vale, vale, vale Mirá que es el Mismo mazo de antes Bueno, similar No es exactamente el mismo Porque el de antes No tenía No tenía la roja nocturna Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Que tienes aquí Ok Vamos a ver Vamos a defender esto así No me digas Vale, pues le tengo que Hacer el El tornado Chicos Este le puede dar Alguna flecha Vale Ok Entonces aquí Tenemos que tener cuidado Con el Aquit de batalla Que nos la puede liar Bastante Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Vamos a ver Ok Vamos a hacer un tronco Un poquito Para sanear La situación Y hacer que el príncipe Se quede con bastante vida Y que haya counterpush La princesa No lo puede ignorar Bueno, si hasta cierto punto Si que puede Vamos así Vale Ven aquí Ven aquí A veces que la lío En lo más básico Vale Ok Si es espíritu Si es espíritu Sí que me sale bien ¿No? Vale Ok La cosa ha mejorado Sustancialmente Vamos a cambiar de torre Un poquito Para liarlo Si es espíritu De hielo Significa Aquí el tronco Ahí Ah, bueno Que salta a la torre Que salta A la torre No pasa nada Tenemos ambas torres Igual de tocadas Y él tiene solo una Está bastante mal Ataca en este lado No tiene demasiadas Oportunidades De hacer Un buen veneno Esta es una de ellas Ven aquí Hostia Va a quemar bastante Esto Va a quemar bastante Esto Vale Op Esto le da Esto le da Uuuu El golem de hielo No lo calculó bien Uuuu El golem de hielo Que no lo calculó bien Lo puso adelante Y Fue la única partida Quizá En la que pudimos aprovechar Bien la mecánica Del mago Nuevo El mago Arqueo No sé por qué Lo llamo mago Es que hay un montón De magos Entonces me sale mago El arqueo mágico Lo podemos aprovechar Bastante bien Y veis que Como podemos vacilar Ambas torres Bastante bien Veis que aún No me siento cómodo Con las rotaciones Y tal Es una carta nueva Vais a sentiros igual Mi idea es que Si no Sobre todo Porque en competitivo No se está usando Con lo cual Nadie le está dando Mucha traía Al menos yo no Y Y nada Que no temáis De utilizarla Si la tenéis Y en este mazo Si os apetece jugarlo Pues darle un poquito Darle un poquito Con el mazo De El mismo mazo Con mago de hielo Y ya está Vale Ok Yuri Josh Hostia Todo el mundo Está jugando Con eso Es que Es que No sé Al final Han sido Al final Del desafío Han sido Casi todos Con este mazo Vale Es que es igual Es que el mazo Es igual Ah bueno Que no me da Vamos a defender La bandida Bien Al chaval Este no tan bien Pero bueno Ah perfecto 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 Ok No sé cómo vamos De elegir Me da que vamos Un poquito por detrás Como uno o dos Así que vamos a Calmarlo un poco Ah calmando Uff Tres menos Puede ser Puede ser No sé Que yo he querido Que no Y ya está Ese es tu ciclo Defendemos Cuatro con uno Por un golpe Y ya está No tiene veneno En ciclo Uy Pensaba Que no se iba a poner La que te batalla Ya No tiene tronco Así que La bandida Uff Ahí está la bandida Ahí está la bandida Lo matan tío Más falso Que he visto En mucho tiempo No pasa nada No pasa nada Lo más falso Fue lo de antes Estoy de acuerdo Estoy de acuerdo Que lo de antes Fue más falso Ok Piga ahí Perfecto Uno más Perfecto Ok Ok Que rabia Le tiene este A mis A mis Arqueritas Congeladito Estás Ok Vamos con el príncipe A ver si pega Antes esto La verdad es que Sí que pega No se quita Vale Si podemos juntar Todo esto Estaría Muy contento Muy feo Esto Vale De todas formas Mi compi lo tiene complicado Aunque zapee Ahí está Con los duendecillos Bien jugado Estamos con el 11-1 Si no me equivoco ¿No? Muy suave Puede haber sido 12-0 Pero bueno No vamos a quejarnos Chicos No vamos a quejarnos Si bastante tenemos Con el 11-3 Tu 11-3 Vale Cayo Leven De Top Kings Brasil Veis que el mazo Va bien chicos Va bien Va bastante bien Ok Si queda un barril Lo voy a lanzar ya Un barril El mismo mazo Tengo que gastar esto aquí Que me gustaría Congelar este amigo Un poquito Podría haber activado La torre Sinceramente Podría haber activado La torre Pero El príncipe A lo mejor impactaba Igual que este Uy Esa princesa Como la odia Esa princesa Como la odia Vamos a lanzar esto ahí Puede que tenga El tornado El tornado ¿Qué has hecho? El barril Lo has ignorado Tío Vaya loco Vaya loco Bueno Desde luego Que tiene ventaja No sé si tiene ventaja El exil Bueno Da igual A lo mejor tenía Mucha desventaja El exil Y no me di cuenta yo Ok No Me he equivocado De carta Tío Puede ser Me he equivocado De carta Que hay que meter Que hay que meter El arquero Y que hay puesto El príncipe Chicos Madre mía Madre mía Es que a veces Me he seleccionado Cartas distintas Chicos Me pasa en todos los vídeos En todos los vídeos Pasa En todos los vídeos Y es en la tablet No sé Y aquí no podemos activar Y ya ponernos a activar Torres A estas alturas Nos puede costar La partida Fatal Todo Sinceramente Ok Realmente No estamos Mal Estamos bien Vale Me gustaría Muchísimo Ok Podemos defender Eso bien Vale Ok Ahí vemos Su barril Vamos así Le pillamos Le pillamos No Vale Se acaba de gastar También el zap Así que esto Debería pegar A la torre Y ganar Casi le regalamos La victoria Al chaval este Por utilizar Un caballero Para tanquear Una Una horda Iba a hacer Caballero Y tornado Y encima Iba a hacer Arqueo mágico Y tornado Y encima Que no hice Caballero Y tornado Porque también Hubiese funcionado Más o menos Bien Bueno Príncipe tornado Es que no tenía El exil Para ambas cosas Entonces hice Príncipe Y no tenía Para el tornado Y me hizo Mil de daños Fue un Absurdo Total Pero bueno El 12 fue En vivo No os podéis quejar Que me lo acabo De hacer aquí Un 12 en vivo Suavemente De esa Me con este Mazo Es que no puede ser Que no le deis Un like A este vídeo Y que no os Suscribáis Al canal Si es que os ha gustado Chicos Es que no puede ser Que no lo hagáis Porque me ha parecido Fantástico Como ha quedado El mazo Os lo dejo En la descripción Como siempre Lo podéis copiar Y vamos a ver Que nos toca En el cofre En 32 minutos De vídeo Muy muy suave Muy suave Vamos a ver Cositas Cositas ricas A mi me interesan Me interesan Las épicas Y las legendarias Chicos Es que veis Que estas Las tengo ya Más o menos bien Épicas solo Bueno 11 carritos 11 cañones Con ruedas Los subimos A nivel 7 Si es que nos apetece Bastante guay Bastante guay Bastante bien El vídeo ya está Largo de por sí Así que os quiero dar Solo muchísimas gracias Por todo el apoyo Que me habéis ido dando En el canal En los últimos días Ojalá os estén gustando Los vídeos Decidme en los comentarios Que pensáis De todo esto Del mazo De mi vida De todo lo que os plazca Si yo intento responder Lo que pueda Y si no hacéis una conversación Vosotros Todo lo que podáis Todo lo que os guste Nos vemos en el siguiente vídeo Chicos Muchísimas gracias Y hasta luego Chao chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!